continuamos con un vídeo más verdad acá con chelo por ahí anda el niño por ahí anda chelo anda muy contentos el día de hoy pues se vino muy temprano porque se le va a echar el piso verdad a su cuartito gracias a esa bella suscriptora verdad ahí están los albañiles ya vinieron les pedí de favor de que me apoyaran verdad porque ellos pues están muy muy atrasados con el trabajo entonces vinieron y el problema de que hay que sacar todas las cosas verdad las camas y todo lo que se haya metido por acá están y la arena la está ahí y esa tierra pues no la habíamos terminado de meter porque queríamos saber si se va a ocupar ahorita para rellenar el cuarto ahora porque ahí pues ya se corre nivel y ya se ponen unas pitas que ellos ponen y se corre nivel para ver hasta dónde va a quedar ahorita él trae allá a los muchachos verdad y el cemento pues lo tenemos allá en casa de sandrita porque aquí pues prácticamente no cabe no cabía en la casa de chelo y como estamos en invierno está lloviendo bastante y ojalá que nos haga hoy un buen día verdad porque ayer pues amaneció lloviendo el resto y por eso andan ahí preocupados los albañiles y por ahí viene mi amigazo don jose ahí viene carmín lo que estaba pasando allá todo mi amigo dispuesto ya vinieron los albañiles ahí están ayudando a sacarlas así por ahí que qué bendición a que le han enviado y a chero porque no quieren que sus piecitos se ensucien la verdad que qué gran bendición verdad don jose sí por eso que andan preocupados y los albañiles pero para que les camine más rápido vamos a tener una botella de guaros 15 de gallo sí voy a hacer un caldo de la chela vamos a ver ya con el nivel a ver hasta dónde quiere eso adentro exacto pues como estaba comentando acá que el cemento lo tenemos en casa de sandrita pues acá pues como ya ve que ha estado lloviendo con ganas vamos a ver hoy sí y pues hay una chelo no creo que igual el día que en el cemento no estaba chelo últimamente ha estado mala pero como sigue no desayunaba nada por ahí sandrita me estaba contando que la había llevado al dispensar sí me llevó pero por gusto porque no ahí no tienen medicina no hay médico ya ve ahí para que se den cuenta las personas verdad que acá estamos completamente perdidos no había nadie me hizo favor me compró una inyección allá en una farmacia me la pusieron acá con los hospitales y los centros de salud solo un rato nada más y solo un rato ajá y ahí otra vez es que yo le digo a chelo que chelo si lo que ya necesita es operación operación necesito chelo si tiene que ser operada sí pero hay que llevarla igual verdad a chequeo médico a ver que es lo que dicen los doctores y eso es lo primero que tienen que hacer ajá para después este ver que es lo que precisa primero exacto eso creo que solo si no lo operan aún no no tienen que hacer exámenes y antes de la operación igual todo verdad del corazón son varios exámenes que le hacen para ver si aguanta la operación pues si no se me queda ahí una operación la tengo que llegar a revivir yo ahí a puros besitos ahí viene mi hija buenas tardes se va a quedar soltado Iván sí por un lado va por otro lado es que para mí que usted ya está muy tiene muy débil los pulmones también tanto lavar los pulmones se debilitan y que yo creo que usted no se vitamina tampoco yo nunca me he vitaminado no sé que es una vitamina es el problema y estar lavando así a mano porque usted es pura mano no es como que vengan y metan la ropa a una lavadora verdad ayer me arreglaron un manajito de hierba y ese saldito de hierba sí exacto porque es la pura vitamina me arreglaron una cápsula de esas de vital fuerte así pero viera que me agotó sí porque como no tiene nada de vitaminas está muy débil por eso verdad y cómo se siente Chelo al saber que el día de hoy pues le van a echar la ay pues yo estoy feliz dijo y agradecida con las personas de un buen corazón que me han dado esa bendición dijo para mis hijos y yo ni vamos que ya no estemos pateando la pura tierra y hoy sí a meter toda esa tierra porque ya se niveló lo que es el patio verdad solamente vamos a ver ahorita donde es que quiere porque ya estamos al bañil ya ahorita corriendo nivel y así no exacto entonces ahorita lo que voy a hacer que voy a ir a traer el cemento porque los albañiles andan ahí y ya ya quieren comenzar a hacer la mezcla ya aparecieron los dueños de ahí de parte de la muni estaban limpiando de parte de la muni puchica será que no han vendido ese lote entonces de parte de la muni no bien ya lo vendieron si porque yo le pregunté a la muchacha y dice que no hay ni un lote disponible aquí ya que bueno afuera yo creo que si porque allá allá donde fuimos nosotros a grabar un trato ayer le botaron unos palos grandes así como es un palo le dieron vuelta si decían antes no le dieron vuelta a toditos le dieron vuelta así los dejaron los canfones en serio pero eran palos altos a todos le dieron para abajo a pucho esto es muy peligroso ay como se hacía como chico que mierda que feo como se puso ayer ajá ay no dios mío eso pero ya hacía con el aire que hubo bastante aire si ahorita ya sacaste todo ya hay adentro si ya allá viene el niño Lester está sacando las sartenas rocaos ponele está ocupada ahí papá en la silla va a ir a buscarle lugar ahí las camas si está bueno donde las dejaste por si acaso viene el agua es que ya solo sea un nailo se le pone pero dicen que en la tarde ya está bueno el piso ya depende a ver cuánto se tardan porque eso lleva su tiempo pero es que estos albañiles son pilas los mejores albañiles de traje y va solamente que ahí le encargo no va a andar ahí de sonriente con ella por favor por favor primo ahí le encargo que no vaya a andar de sonriente ahí con la chelo por favor bueno entonces voy a ir a traer el cemento bueno pues ahí muchísimas gracias a don jose que me apoyó para poder ir a traer el cemento ya lo están dejando los muchachones por ahí ahí está la vivante y ya está jalando lo que es la arena ahorita voy a comenzar lo mero bueno a hacer la mezcla y ya está el chelo el chelo no pierde tiempo ya está lavando trabajadora la muchacha es eso no 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 Ok, ok.